Y en esta jornada número 13 del torneo de apertura 2019 de Guatemala se jugó el clásico 308 entre el conjunto de comunicaciones y el equipo de municipal. Buena cantidad de público, el reporte es de 6.521 aficionados. Esto fue lo lamentable para el jugador Cristian Hernández. Al minuto 16, una lesión ahí tremenda que lo dejó fuera de la participación. Ingresó Alejandro Galindo en su lugar y pues pronta recuperación al jugador del equipo de comunicaciones en esa difícil situación que vivió hoy en este partido. Era el conjunto de municipal y comunicaciones entonces que se enfrentaban en este partido. Algunas llegadas que se daban. Esta era la intención que tenía el equipo de comunicaciones para tener la apertura en el marcador en la primera parte. Mientras que el conjunto de municipal también hacía lo propio acá con este disparo. Luego teniendo pues por las bandas ahí la posibilidad. Vean cómo gana el espacio el jugador del equipo de municipal. Pues el toque hacia atrás y al final pues él iba a perder acá para tener la apertura en el marcador. Pero sí fue un partido que al final tuvo varias acciones con volumen de juego para ambos equipos. Y pues cualquiera de los dos pudo haber ganado el partido al final porque sí generaron bastante llegada en relación a lo que era el ataque. Tanto del equipo de comunicaciones dirigido por Mauricio Tapia como el equipo de municipal dirigido por Sebastián Vini. Acá este disparo se la perdía el conjunto de comunicaciones. Y era entonces como se daba la segunda parte del encuentro para el 0 a 0 que transcurría en el encuentro. Fue algunas variantes también que se dieron y bueno lo que vino a sopesar definitivamente en el equipo de comunicaciones. Fueron las expulsiones que se dieron para que terminara jugando con nueve jugadores el clásico. Acá pues tenía la posibilidad ya en las acciones de la segunda parte el conjunto de comunicaciones. Pero al 77 Alejandro Galindo y al 79 el caso de Maximiliano Lombardi iban a ser expulsados en el partido. Y esto pues propinaba que el conjunto de municipal buscara la notación en los últimos minutos del encuentro. Y así fue como sucedió pese a estas llegadas que se daban previo a lo que les platicaba en cuanto a las expulsiones. El mismo Lombardi que extraía hasta en el poste derecho ahí de la portería defendida por el guardameta Hagen. Este disparo también de larga distancia que había adelantado acá el Tim Herrera al guardameta de municipal. Y en esta jugada van a ser precisamente la acción para lo que era la anotación del partido. Un despeje a medias acá. Resuelve el equipo de municipal en la recuperación del balón. Y de primera intención es un golazo para que Alejandro Díaz al 87 anote el gol. Ya tenía tarjeta de amonestación. Segunda en el partido para él por la celebración que tiene. Porque se quita la camisola y va a dejar a su equipo con 10 en esta expulsión. Luego de lo que era entonces la celebración para el único tanto del encuentro del equipo de municipal. Y con esto pues silenciaba a la afición que asistió al Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Y con esto el conjunto de municipal es líder con un total de 26 puntos en 13 jornadas. 8 victorias, 2 empates, 3 derrotas. Y el equipo de comunicaciones suma un total de 20 puntos. Pues es sexto lugar en la tabla general. Se queda con 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas con un partido menos pendiente. Frente al equipo de Shell al próximo 30 de octubre. Segunda derrota como local para comunicaciones. Y segunda victoria para municipal en condición de visitante. El próximo miércoles hay actividad municipal. Viaja a la frontera de nuestro país para enfrentar al equipo de Malacateco. Y comunicación de la hora de local recibiendo al conjunto de Santa Lucía. Y esta información gracias al Ente Deportivo Oficial.